y se viene ahora Ramiro intenta el Rama lo agarra de afuera el disparo está gol un deposo Colombia y el deposo Colombia apareció el Rama el número 21 de colonia en Sarramiro Quintana ganándole al 0 no quisieron bajar, no agarraban, no lo podían parar entró al área, definió abajo sobre la humanidad del arquero Nicolás Rossi para decir que en esta tarde nubosa salen para el Tata Blanca, Cana, Plaza Colonia 1 a 0 el 21, el Rama Quintana, Ramiro y Gol Inmobiliaria José Ale, negocios rurales, 4522 9838 A pura potencia, realmente lo de Rama Quintana el pelotazo largo se duerme en la defensa del defensor Sporting y como Ramiro se quisieron agarrar, lo que hicieron frenar entró al área, podrían haber cobrado falta, podrían haber cobrado penal pero Ramiro siguió, definió abajo para poner el 1 a 0 con el que Plaza está ganando 1 a 0 el defensor aquí en el Provencini y se pone en ganancia el Tata Blanca después del tiempo Amor Estado, número 5 de Plaza, el pelaca Agustín Pérez salgó en Pata Blanca de milagro gran tiro de barrio, quedó en el ángulo y atacó todavía después ahora atención, lo tiene, el disparo de penal intentaba Renzo Rabino se interpuso justamente Ezequiel Silveira, la pelota le dio la mano lo amonesta el árbitro de los puntos de la voz cuando Plaza parecía empezar a tener controlado el partido en estas últimas incidencias primero remate en el ángulo y ahora el centro le quedó a Rabino la bolea y pegó en el brazo Ezequiel Silveira, clarito el penal nada que discutir, quizás le chequea el bar pero no vaciló Matonte marcó el manchón del punto del penal y hay tarjeta en Plaza Tarjeta es una presentación de Mangol, despliegue de calidad Amor Estado, Ezequiel Silveira al penal para defensor no dudó, no vaciló, fue clara la mano la pelota de Balasco por eso pintó el árbitro cuando matiaba Renzo Rabino y a ver el penal entonces, la oportunidad para Balboa para Rocky en 43 agazapado el licro de Viril salta sobre la línea del arco plazo se jarra para el número 9 4, 5 pasos de carrera el árbitro Matonte que les dice tanto a los placistas como a los del defensor que no impada en el área viene la orden de Matonte va Balboa Maga, Rocky el disparo gol, 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 gol el defensor es fuerte el Rocky Balboa Adrián el número 9 la manda a guardar la pelota al medio del arco el licro de Viril voló sobre Caño y Rossi Balboa Adrián pone el 1 a 1 pata defensor aquí de Francini sobre el cierre mismo de la primera parte más canchas mejores espacios más propuestas Sacramento Canchas siempre se dice que este es un gol anímico ¿no? cuando es sobre el cierre de la primera parte ¿por qué? porque uno ya está calculando que se va ganando digo de ir a los vestuarios de ir al descanso con esa ventaja descansar administrar replantear lo que haya de replantear para la segunda parte corregir pero cuando del resultado de ir ganando pasas del empate y jugando visitante sobre todo es un momento complicado se va el primer tiempo entramos ahí los últimos segundos para los que adicione Matonte defensor lo empata es cierto que había hecho algo de mérito pero no estaba encontrando el juego como para injetar demasiado Guirín de hecho Plaza con alguna contra lo complicó en fin estaba ganando bien el partido conjunto pata blanca pero llega se remata en el travesaño de barrios y la posterior jugada que deriva en el penal en la mar de Silveira y el uno a uno para conjunto violeta con la correcta ejecución de Balboa eligiendo el medio del arco Guirín eligió el palo zurdo y por eso un ofensor no empata sobre el final de la primera parte aquí en el franquil no se dejó complemento la pelota para mederos está activo Santiago rebocaba Leandro la pelota que se ha rebotado de cada medero se presiona Mada con zurda va a patear ese disparo gol gol de plaza colonia gol de plaza colonia aparición diecinueve mederos campeano mederos tras una gran jugada personal hizo un esgalo entre los hombres defensores Sporting lo fue dejando atrás como conos en un entrenamiento y se prendió se tuvo fe se animó el pelota de afuera y después el resto fue de Rossi complicidad del arquero la pelota le pasa por debajo del cuerpo se le mete contra el caño derecho y está ganando plaza nuevamente empata blanca pasa al frente el ciclista el tanqueador desnivela el empate llega al 2 a 1 plaza colonia 2 defensor 1 me gana ese gol vino roces el sabor de lo natural adquíralo en distribuidora del oeste colombia 89 llámenos al 092 56 70 01 por el espacio de Rossi no le quita mérito a Santiago Medeiros que hizo todo bien la atención que ahora va de San Toro a la bandera lo trae a justito de Big Gray decíamos Santiago tomó la pelota fue de derecha a izquierda driviando dejando jugadores por el camino del jugador Sporting dio en claro se animó le prendió fuerte creo que la caña está mojada le jugó una mala pasada a Rossi porque era todo la pelota le pasó por debajo de los guantes no puso bien el cuerpo y la pelota se metió contra el caño derecho está ganando plaza 2 a 1 busca por arriba el defensor saca la retaguardia se queda nomás el seleccionado se viene también de contra pasó lo que también de Santiago se pone el cuerpo y le gana bien sin patas de Ivano Álvarez deja ahora para el futbolista Bernal el cable por punto de derecha para que pique la bandera ahí va Facundo se va a montar se viene un par de variantes en plaza va la bandera levanta la cabeza atención busca con quien jugar intenta meter el centro le toca a Gray si no puede hacer el corner y lo vecino para el defensor de la cabeza por минутa y lo dejó para el auf lo dejó la cabeza y lo dejó acompañan aquí lo dejó